Existen ciertas enfermedades que solo se presentan en las mujeres, conocerlas es parte importante para diagnosticarlas y prevenirlas. Una de ellas es el cáncer de mama y el director de la unidad médica de alta especialidad en Cajeme, Dr. Mariano Padilla Mendoza, dijo que las mujeres siempre deben inspeccionarse minuciosamente. El doctor Cabello es muy buen amigo, muy buen médico, buen oncólogo, pero hay que tratar de no ir con él. Ya cuando vamos con el oncólogo es porque la patología, ya está avanzada. La tendencia del IMSS hoy en día es apostarle por la prevención. Aparte de que la prevención es económicamente más sustentable, nos evita complicaciones, la muerte en muchos casos. El cáncer de mama, desgraciadamente, es una patología mundial. Sonora no fue la excepción, México no es la excepción. No tengo el dato exacto, pero la segunda causa de muerte en mujeres. Recordó el director de la OMAE que años anteriores la muerte materna era alarmante y se aplicaron estrategias y hoy la tendencia se ha disminuido considerablemente. Sin embargo, aclaró que la patología del cáncer de mama no se puede prevenir y son múltiples factores que se pueden originar, desde genético, obesidad, hereditario, entre otros más. Imágenes y edición de Jesús Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.